Quiero invitarte a descubrir Una experiencia que a todo el mundo hace feliz Con mucha gente de otros lugares lejos de aquí Pero tan cerca, unidos todos al compartir Y lugares nuevas, nuevas sensaciones y mucho más Jogs Ok, point 1, exact Jogs Ok, who wants to be a teacher? Now bring your hands Who wants to be a teacher? Tadad Ok, teacher, you want to be a teacher Ok, who wants to be a doctor? Like this Ok, who wants to be a doctor? You Who wants to be a nurse? Who wants to be a nurse? Ok, you want to be a teacher? You want to be a teacher? No, 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 no No, no, no No, no No, no 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 Vamos, 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 vamos. Que gran encuentro serás musclas Tu solo fe, un solo mar Tu sentimiento de igualdad Igual y fin, eras musclas Que gran encuentro serás musclas Tu solo fe, un solo mar Tu sentimiento de igualdad Tu solo fe, un solo mar Quiero invitarte a descubrir Una experiencia que a todo el mundo hace feliz Con mucha gente de otros lugares lejos de aquí ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Ok, ahora, vamos a ver Ok, ya te gusta, yo, tofe Puedo hacerlo Abre, do te hastaک ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!